Reforma laboral para aumentar el desempleo y la informalidad. Con los clases Rafael Rodríguez Jaraba. Por favor suscríbete a MG Noticias, activa la campana para seguir las últimas notificaciones y no olvides apoyarlos por medio de SuperTag. El objetivo cardinal de los gobiernos comunistas es guardar la libertad, censurar la diversidad y prohibir el pluralismo. Y para lograrlo, empiezan restringiendo la libertad de conciencia y opinión, dividiendo la sociedad, cercenando la iniciativa privada, expropiando la propiedad, debilitando las empresas, estatizando la economía y concentrando la prestación de los servicios públicos. Todo mediante estrategias aparentemente sociales, pero que en realidad solo buscan denigritar la economía y socavar la democracia para ir, entronizando el fallido modelo de economía central planificada. La lectura desprevenida del nuevo texto de la Reforma Laboral que propone Petro y su ministra de Trabajo. La compresa comunista e indelicada nepotista Gloria Inés Ramírez, permite concluir que lo que con ella se busca es arruinar antes que fortalecer la economía y con ello destruir empresas y empleos del sector privado. Con el proyecto se pretende hacer una radical reforma del código sustantivo del trabajo. Sin lograrlo, habida cuenta que se hacen modificaciones adjetivas a algunas de sus normas y se introducen otras nuevas. Todas ellas no para abatir el desempleo y promover nuevas formas de trabajo productivo, sino por el contrario, para hacer más rígida y onerosa la contratación laboral. El proyecto intenta modificar nuevas expedidas con antelación a la entrada en vigencia de la Constitución Nacional de 1991, entre ellas el código sustantivo de trabajo y la ley 50 de 1912, en lugar de acatar lo ordenado de manera expresa en el artículo 53 de la carta en cuanto a la expedición del Estatuto del Trabajo. Además, la reforma pretende legalizar decisiones jurisprudenciales, lo que constituye una extravagante imposición que haría que el Congreso perdiera su independencia como órgano legislativo y terminara producido y sometido en su labor, a convertir en leyes las decisiones proferidas y en ocasiones cambiantes de la Corte Constitucional. El gobierno, para justificar la reforma, dice que, con ella, se busca establecer disposiciones que garanticen el trabajo digno y escenso, el respeto a la remuneración justa, la promoción del diálogo social y las garantías para acceso a la seguridad social y sostenibilidad de los empleos, desde el respeto pleno a los derechos de los trabajadores. Los anteriores fines, de suyo lo hables, no son nuevos ni nuevos. Son, junto a otros, los que inspiran el derecho al trabajo, tal y como lo define el artículo 25 de la carta. Pero es que, tratándose de cualquier proyecto del actual gobierno, la retórica demagógica y la prédica populista no faltan en sus textos, entre otras formas plagadas del orden. Ahora bien, en esencia, la reforma privilegia el contrato de trabajo al término indefinido, y solo con una sección, acepta el término pijo, y aumentan las indemnizaciones por despido sin justa causa, haciendo más rígida y costosa la contratación e impidiendo a las empresas flexibilidad en sus relaciones laborales para adaptarse a las nuevas modalidades de contratación imperantes en el mundo de hoy, derivadas de los cambios a las necesidades y tendencias del mercado, así como por la presencia de nuevas tecnologías y las crecientes exigencias de los consumidores, lo que desalentaría la innovación, la productividad y la competencia, encarecería el empleo formal y por ende aumentaría el informal y el desempleo. En cuanto a la actividad laboral en el sector rural, el descuadro bajo proyecto en su artículo 31 define el contrato agropecuario, y en el 32 adiciona el artículo 133 del Código Substantivo del Trabajo, referido al formal y sueldo, al incorporar de manera absurda el concepto denominado formal agropecuario, con lo que, de aprobar su proyecto, el impacto negativo que tendría su aplicación aumentaría la informalidad. Es evidente el torpe repentismo del gobierno en la elaboración de la reforma, así como su desconocimiento del sector rural, al igual que su desatención a las cifras del mismo edad, las que indican que el 55,8% de los trabajadores en Colombia son informales, y que la informalidad en la zona rural y en los los llamados centros por lados, concentración del mínimo 20 viviendas contiguas vecinas o adorzadas entre sí. El DANE también certifica que el campo ocupa el 13,8% de los trabajadores del país y solo una minoría de ellos tiene un trabajo formal y estable con un solo empleador, siendo la característica dominante en las labores rurales. Trabajar de manera no estacionaria para varios empleadores al mismo tiempo y hacerlo tan solo por horas o en determinados periodos, días de la semana o el mes. El proyecto, por desconocer esta realidad rural antes que producir la informalidad, la podría aumentar por no encajar con ella y por ser imposible su cumplimiento. Este riesgo lo ha advertido al gobierno los gremios agropecuarios, entre ellos la Sociedad de Agricultores de Colombia y la Federación Nacional de Cafeteros, pero al gobierno, con la arrogante ignorancia que lo caracteriza, los ha desoído. Todo lo anterior permite razonablemente concluir que antes de estimularse y protegerse el trabajo formal y productivo, lo que el proyecto pretende es perpetuar y encarecer el empleo, desconociendo las realidades, necesidades y posibilidades del mercado. La capacidad de las empresas para asumir los sobrecostos de una reforma de estas características y ante todo, que su eventual aprobación antes que reducir el desempleo lo aumentaría y con ellos se aumentaría la informalidad y se provocaría más inflación. No en vano, la propia ministra, Ramo, sin asomo de vergüenza declarado que la reforma no aumentaría puestos de trabajo, como tampoco reduciría la informalidad. Por su parte, el barco de la República ha estimado que, de pasar la reforma, se perdería cerca de 450 mil empleos informales en los próximos tres o cuatro años. El empirismo porfiado, aventurado y temerario de Petrov es insuperable y son muchos los daños y perjuicios que le sigue infligiendo a la nación, algunos de ellos irreparables o al menos que demandan muchos años rezarse. Petrov destruye o arruina lo que funciona y solo siembra desconfianza, besobra e incertidumbre. No en vano, la sociedad civil cada día más levanta su voz de protesta y no cesa de manifestarse su rechazo. Repudir y condena aceptar los despropósitos y desvarios. Por todo mencionado y por muchas otras razones, lo mejor sería que el proyecto se hundiera y que el próximo congreso, a iniciativa de su gobierno que sea elegido, antes de hacer con retazos y girones. Teniendo a la actual legislación laboral, como lo pretende Petrov, le diera a cabo el cumplimiento en ordenado en el artículo 53 de la Constitución que establece, el Congreso expedirá el Estatuto del Trabajo. En sala de espera número 1, que la Honorable Corte Constitucional declare ir efectible la ley que aprobó la reforma pensión por vicios insanables en su trámite y de unidad de materia, así como por la inobservación aprobada de los principios de consecutividad y de identidad flexible en su último debate. En sala de espera número 2, que la Honorable Consejo Nacional Doctoral se pronuncie, bien sea para disipar el manto de duda que se hacía dentro de la legitimidad de la elección e investidura de Petrov, o bien para que se pruebe que su campaña sobrepasó la suma autorizada por la ley, y hacer así la Comisión de Investigaciones y Acusaciones de la Cámara de Representantes, con base en esa demostración contable, ahora sí, y de inmediato, presenta ante el Senado una acusación por marco de aspecto por indignidad, derivada de la violación aprobada de la ley, y así se dé cumplimiento a lo establecido en los artículos 109, 174 y 175 de la Constitución Nacional. En el artículo 21 de la Ley 996 de 2005, contentiva del reglamento de la elección del presidente de la República, y en la sentencia C 1153 de 2005 de la Corte Constitucional mediante la cual precisó, la pérdida de la investidura presidencial procede por ostensible y gravísima violación del régimen de finalización de campaña. En sala de espera número 3, que la Corte Penal Internacional le invita a orden de arresto en contra Nicolás Maduro, y que el pueblo venezolano recupere su libertad y democracia. Por favor, dejad sus comentarios y opiniones acerca de la presente columna de Rafael Rodríguez Jaraón. Muchas gracias.